Es que ha sido una pena por el tiempo, porque teníamos aquí un montón de artistas dentro de nosotros, tanto camareros como picabillete, como públicos, pero no da tiempo, entonces acabamos con esta canción y ha sido una pena porque os lo habéis perdido. Pero era Patricia Fernández, Patricia Lázaro, Frank Fernández y Bruno, creo que se llama. Muchas gracias por venir, por el silencio tan bonito y gracias a la tertulia por abrirnos la fuerza y dejar que te ayude a leer nuestra canción. Veremos como volver un rontito. No te avergüences de admitir que soy mi hombro testigo de tus lágrimas, que esta camiseta no es capaz de mentir y que calaron como en tierra seca. Y calaron como gotas de lluvia en tierra seca. No le creas si te jura y te perjura y no te deja vivir. No te avergües. No pienses que la única luz que te ilumina es la que enciendes en la cocina. Que el sol se esconde pero vuelve y te estará esperando afuera con tu nueva vida. Y casaron como gotas de lluvia en tierra seca. No le creas si te jure y te perjure y no te deja vivir. Levanta la cabeza todo entero, vea la puta realidad. Y eres pefenita como el ave fénix. Y resurges cada mañana cuando se levanta y se va. Y no escondas su maldad, no escondas tu dolor. Y eres pefenita como el ave fénix. Feliz y eres mujer cada mañana cuando se levanta y se va. Y no escondas tu maldad, no escondas tu dolor. Bajo las gafas del sol No te da ver, no te escondes No te da ver, no te escondes No te da ver, no te escondes No te escondes No te da ver, no te escondes No te escondes